¡Hola! ¿Qué tal mi raza? Bienvenidos a este nuevo video con Angelito Lozano y el Baby Face ¿Qué rollo bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo videazo Gordito, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué nos da paz el destino? El día de hoy, my friend, es un video muy especial Tenemos un invitazo de lujo Ya salió con la granja, ya salió en videos personales con Pochis, con Tomano, con Pepito Pero el día de hoy lo trajimos nosotros, la marraniza, aquí a darle... Pues se puede decir que su Halloween adelantado, gordo Así es, compadre, y aparte pues para que agarre, para que dé allá a sus amiguitos, a la colonia, ¿verdad? Que ande ahí repartiendo la banda Sin dar más contexto, porque es una sorpresa para el buen Iker aquí presente ¿Cómo es el Iker? Bien Para toda la gente que no lo conozca, Iker salió con la granja en varios videos Mi compadre trae una chispa bien buena, es energético, a ver si nos cansa Porque nosotros somos gordos y que no corremos igual Pero, Iker, el día de hoy vamos a ver una sorpresa Espero, este, y te guste, sea de tu grado ¿Ya tienes también disfraz para Halloween? No ¿Y como que, qué te quieres disfrazar? De Chucky Ajá, bueno, a ver si se lo conseguimos al rato Aparte de este, ese también te vamos a llevar a que escojas y consigas el día de hoy tu traje de Halloween Iker Pero creo que lo que más te va a gustar es aquí donde estamos Sin darle más, este... Aquí es un estacionamiento, vinimos a lavar carros Aquí vamos a grabar Aquí vamos a grabar ¿Cómo ves? ¿Te parece bien o no? ¿Qué es lo que tú... no te gusta? Antes de, quería preguntarle, Iker, ¿qué cree? ¿Qué se espera que va a pasar en este video? Sentí que me iban a llevar a los galos muy padres ¿Ah, sí? Bueno, pues es que nosotros estamos gordos, no podemos hacer muchas actividades, Iker Pero yo sé que lo que vamos a hacer en el día de hoy te va a gustar mucho Yo sé, miren la cara, Iker, ahorita Y miren ahorita Vámonos ¿Sí te ha subido un elevador, Iker? ¿Nunca te ha subido un elevador? Vente, vente, vente ¿Arriba? Es el nivel menos dos Es la primera vez de Iker en un elevador, ¿verdad? ¿Sí? Vente, 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 vente ¿Qué te parece, Iker? Bien ¿Bien? ¿Estás el IVA? ¿Ah que sí? Nos dijimos que esa carita iba a cambiar ¿Y cuánto le vamos a darle tiempo al mismo? ¿Un minutazo o cuánto quieres? ¿40 segundos? Me parece un minuto ¿Un minuto? Acabó a tener mi compadre Es que las manos cortitas Es un canasta Iker ¿Ah, sí? No, mira, este te lo vas a poner tú Aquí voy a poner este Y voy a correr para allá Y luego me voy a traer las cosas Y la voy a ir Ok ¿Ve cómo le vas a hacer? Sí Pero primero vente porque vamos a saludar Sí Iker, te vamos a dar un minutazo Para que agarres todo lo que puedas Lo que esté a tu alcance Es un reto, Ángelito Este es un reto Y tienes un minuto completo Para agarrar todos los productos americanos Así es que todo lo que siempre se te ha tocado, Iker Ahorita lo vamos a cumplir Tienes un minuto para agarrar Todo lo que quieras Pero vente aquí, mira Vente aquí, mira Ahorita que ves aquí corriendo el de este Primero tienes que estar sentado en el piso Y no te parece Si ves algo arriba en los estantes Tú me dices Y nadie te va a ayudar No, no te creas Yo te ayudo Yo te ayudo a bajar los sobres Ok, ¿estás listo? Sí Tres Ponemos tiempo en el reloj Dos Uno Tiempo, vengase Venga, venga, venga Venga, venga Por favor No, venga No, venga No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ocho No 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 La diferencia del otro Iker gordito Es que no puede correr Es que no puede correr Y este sí Sí No 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 Es de barra Es de barra Es de barra ¿Qué le pasa? Te acabas de aplicar al payaso trikitri Dale, dale No pasa nada Eso le tiene 40 Va a 46 segundos Es que mi gente Es que estoy... 51 segundos 58 56 57 60 Eso, mira nomás, mira lo que todo, en un minuto, es muy mikel, compadre, ¿cómo te sientes con lo que agarraste? Bien, bien feliz, no te faltó nada carnal, no te faltó nada carnal ¿Eh? Dice que sí, ah, cereal Espérate porque tus sorpresas todavía no se acaban mikel, esta es la primera vuelta que te traemos Entonces pues bueno, a ver, dinos un poquito de lo que agarraste, ni sabes que agarraste loco Sí, agarraste taquis azules de estos chocolates, papitas de taquis ¿Esto yo nunca los había visto? No, yo tampoco los había visto Están chidos, ¿verdad? ¿Me vas a dar? Sí, al raten que suena botanota Y estos no sé cómo se llaman Son chetos Los conozco, son los mismos, doritos, la mejor Cuando fue y abrazó, sí, cuando fue y abrazó los papitos de ellos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vea, 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 vea ¿Estas son por que les lo usan dos veces en la vida, vayker? Sí, no es que los de la granja son bien culos, compadre, no tengo esto Sí, pinches culos Pero bueno, vayker, vamos a llevar todo acá a la caja para que nos lo cobren Y pues ahorita continuamos, gordita La huevo Mira, chécate cómo lo voy a hacer. A ver. ¿Me las cobras? No, mi compadre. Pero se le ha chingado nada, mami. Oye, no, la neta, mi respeto, güey. ¿Tú hubieras hecho lo mismo, gordo? Sí, sí, pues lo hice con el triqui-tri. Y mi compadre que vino ya de... ¿Dónde, Culiacamba? El triqui-triqui. El triqui-triqui, ajá. ¿Los puedo cambiar? No. Ándale, te habían faltado esos. Me siento como feliz, pero... Me siento feliz, pero triste, porque le van a meterlo a ver. Mira, querida, irá, 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 irá. Me faltaron las oreos. ¿Dónde dice el precio? ¿Cómo? ¿7,000? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? ¿7,570? Bueno, pues, si querido, todavía falta otra vuelta. Así es que... Vámonos para la siguiente sorpresa. ¿7,570? ¿7,570? ¿8,570? ¿8,570? ¿8,570? ¿8,570? Y, pues, bueno, mi gente, después de ese santo metidón de verga. ¡Ay! ¡Santo metidón de verga, Batman! Continuamos aquí en la búsqueda. Ahora sí, Iker. Vamos a buscar tu... Eh, pero espérame. La banda es bien curiosa, carnal. Y nos va a decir que... Le regalaron las cosas. ¿Cuántas se gastaron? ¿Ahí traes el ticket? Sí. No le vamos a echar mentiras. No le vamos a enseñar a Iker para no hacerlo sentir mal. Él dijo una cifra cuando estaba ahí, pero todavía no estaba terminada. Ahí está lo de la cuenta. Pero bien ganado, compadre. No, sí, bien ganado, la neta. Es algo que nosotros queríamos hacerle su día feliz al compa Iker. Y, este, pues, todavía no termina el día, gordito. Así es que... Sigue a buscarle el disfraz. Ya saben que venimos aquí con nuestros amigos del remate de disfraz. Ah, weón. El disfraz. Este, vamos a ver, ¿de qué quieres vestirte, Ices? De Chucky o si no de monja. ¿Chucky o de la monja? O de la monja. Bueno. ¿Tú crees que encuentren, Angelito? Compadre, en el remate del disfraz siempre encontramos... Encontramos para nosotros que no encontramos para el Iker. Ahora vinimos sin lluvia, gordo. Ahora no está lloviendo, carnal. Ahora no está lloviendo. Ahora está lloviendo. Mira, aquí es. Vamos a preguntarle al señor. Salude al señor primero, Iker. Sea amable. No es Toti, eh. Oye, buenas. Oiga. ¿Dónde, compadre? Pues, ya vimos que sí tiene disfraz para nosotros, pero tendrá disfraz para el niño. ¿Mira? Sí. Dile, Iker, ¿qué quieres? Como de Chucky o la monja. Ah, hoy te lo he encontrado. Bueno, vamos a darnos un clavado, gordo. Aquí el remate del disfraz. A ver si encontramos para el buen Iker. Un disfraz. Échate la vuelta, Iker. A ver qué ves. Ya quítate la máscara, Iker. Ya es todo, Iker. Ya es todo, Iker. Te ves con madre, perrío. Aprovecha wey, yo de grande ya quería que me dieran chichi y no me dan. Eh, ¿qué te parece gordo si nos escondemos aquí atrás entre los disfraces y cuando vaya pasando morrello que asuste gente? Sí, sí. Ey, Kervén, ahorita te escondes entre los pasillos que están allá atrás y cuando pase gente los asuste. Pero ponte esa. Pero ponte esa. ¿Qué es eso, Kervén? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues bueno mi gente, este video ha llegado a su final Iker, ¿qué opinas? ¿Cómo te lo pasaste? Quítate la máscara, quítate la máscara Oye, ¿cómo te lo pasaste? Bien ¿Te lo pasaste bien? Sí Nos hizo sudar la gota gorda Sí, güey, sí Oye, ¿qué fue lo que más te gustó? Los dulces ¿Cuáles dulces? Los de allá, de la tienda Yo no me acuerdo Este, ¿con quién te lo pasaste mejor? ¿Con la granja rifa o con nosotros? Con la granja Se cancelan los juguetes Se cancelan Bueno, con Bill Foy Con la marraniza, güey No te creas, Iker No, pero nosotros sí fue un gusto pasearte, Iker Este, salir a cotorrear contigo, güey Es como nuestro sobrino, güey, Iker Sí, carnal, la verdad sí Va a quedar pendiente el TikTok porque ya no tenemos luz de día Entonces, Iker, ¿quieres decirle algo a toda la gente de la marraniza? Eh, que vean mucho los videos de la marraniza Eso Para que tengas más vistas ¿Ah, güey? Apóyeme, manitos Ven, aquí hay luz ¿Ya viste el foco? Allá arriba Ah, ahí está el foco, ah A ver, aquí Diles, ¿como van felices? Coman felices Y mucho Y mucho, eh Piquen felices Piquen contentos Pero nunca, nunca Terminen en esto ¡Chau, chau, chau! ¡Saludos! Nos vemos, manitas Gracias a todos Hasta la próxima ¡Gracias!